Es un placer y un honor darles la bienvenida a este conversatorio. Nos reunimos aquí con el propósito de discutir sobre la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas. Hay una particularidad que es el desarrollo humano. Y en ese sentido la educación termina siendo un factor determinante para que justamente se promueva esta calidad de desarrollo humano. Nosotros como institución de vinculación tenemos un montón de proyectos donde las empresas del país nos golpean la puerta con sus necesidades y nosotros buscamos cuál es el equipo científico que los pueda acompañar. ¿Cuál fue la motivación del armado de la iniciativa? Una de las primeras cosas que se hicieron fueron foros de discusión con equipos educativos, docentes y también talleres para que los chicos y las chicas empezaran a entender y acercarse a estos conocimientos. Y creo que una de las fortalezas de nuestro programa es justamente esa integralidad. Vemos que las brechas digitales están atravesadas por las brechas de género, por las brechas en la posición en el campo social con el acceso a la materialidad, pero también a los saberes de las ciencias de la computación y el interés que se genera a partir de ese contacto. Y ahí la escuela tiene un rol muy importante, como decía hace un rato, de cerrar esas brechas. ¿Qué destacarías tú como principales aprendizajes que surgen de las evaluaciones de la iniciativa? Dos años después, la evaluación de las especializaciones, ya había un trabajo codo a codo con los ministerios de educación, con las universidades, con los institutos de formación docente, dando cuenta de estos avances que se iban dando a lo largo del trabajo. ¿Cómo lo están haciendo en Córdoba? En el año 2016 se ponen en marcha las escuelas PROA, las escuelas experimentales. Hoy hay 44 escuelas PROA, sus egresados salen con el título de desarrollo de software y biotecnología. Existe un desafío importante por llegar a todos y todas las personas, los niños, niñas, jóvenes, a poder realmente aprender estos saberes, reducir las brechas y generar igualdad de oportunidades en este tema para todos y para todas.